Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Hey que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta a Basil Lomachenko contra Teofimo López Cracks, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que Lomachenko vencerá a López Quédate hasta el final de este video, te diré como ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo las mejores peleas y todo lo relacionado al fútbol Así que crack ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos, todo listo para que Basil Lomachenko y Teofimo López unifiquen los títulos mundiales ligeros de la AMB Super Mundial En la burbuja de la MGM de Las Vegas Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis De como es que llegan ambos peleadores previo a esta gran pelea Y es que amigos, Lomachenko y López tienen todo listo para chocar el día sábado por la noche por los títulos mundiales de la AMB Los dos campeones superaron la balanza y en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas se preparan para un gran combate Cracks, luego de varias idas y vueltas, comienza a acercarse el día de la verdad Y la primera parte ya sucedió el día viernes, y es que amigos, el dos veces campeón olímpico marcó 135 libras Mientras que el ex representante de Honduras dio 135 Por otra parte amigos, Lomachenko viene de vencer a Luke Campbell A quien venció en agosto del 2019 por puntos en decisión unánime Por su parte, Teófimo López venció por la vía rápida en el segundo round a Richard Comane En el Madison Square Garden de New York en diciembre del año pasado Por último amigos, una de las claves de la pelea será saber si el ucraniano podrá soportar la potencia del estadounidense Mientras que López tendrá que demostrar si puede hacerle pelea y ganarle a uno de los mejores libra por libra de la actualidad Dicho todo esto, el combate entre Vasil Lomachenko y Teófimo López podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN Y también por ESPN Play a partir de las 7.30 pm hora del este y a las 16.30 hora del pacífico en Estados Unidos En Colombia, Ecuador y México podrá... la pelea comenzará a partir de las 6.30 pm Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!